Y mucha atención a este informe especial, noticia en desarrollo, bomberos de tela nos dan a conocer que han recuperado un cadáver. Se encontró el cuerpo de una persona desaparecida en las playas de Aldea Garífuna, conocida como Miami. Esto allá en tela, en el departamento de Atlántida. Pero mucha atención, siempre con informe especial, nos vamos a...